Hola a Tutu Youtube A ver, os traigo el vídeo de las compras que visteis en el vlog de ayer que es que se me hizo larguísimo porque nos pusimos con las compras, Julio y yo de cachondeo y mira, liamos una y se nos alargó la compra todo lo que vosotros vais a ver ahora así que no iba a dejar el vídeo sin intro digo, voy a hacer la intro para deciros de que va así que aquí tenéis las compras que hicimos en el supermercado Día Plaza ¿vale? pues venga, vamos ellos lo primero que ha hecho Julio es guardar los congelados que ya os he dicho que estaban las ofertas de helado y he comprado bastante patatas fritas y mucho congelado las patatas fritas como siempre preferimos las naturales pero hay momentos rápidos de alguna noche para los niños he ido por las cajas porque yo lo guardo en el congelado sin caja para que ocupen más espacio este estaba de oferta a la sueldo unidad realmente lo hace para que ocupe menos espacio para que ocupe menos espacio ahora después voy a cambiar un poquito porque está entrando mucho sol de ahí y a lo mejor hace contraluz ahora os cambio pero esperad, ya que estoy aquí los conos estos que casi siempre suelen estar de oferta a la segunda unidad al 70% así salen muy baratos entonces yo se los compro a ellos no son que te mueres de bueno la verdad es que no es un helado fino como el de la heladería pero para ellos también te lo estáis viendo, ¿no? ¿el qué? no, es que el trapo aquí que se ve que luego decís, bueno, ¿por qué tiene trapo en la casa? porque ella se pone a limpiar con el a limpiar con el biohide todo le queda de puta madre pero deja los trapitos y luego me hace, mira, cogerlos que esto lo he cogido porque no me he podido a mí estos polos me gustan mucho y ya lo he visto varias veces y no lo he querido coger porque ¿sabes lo que pasa? si no los compras no te los comes pero digo, mira para darme un caprichito mira, qué bueno, por Dios mira, lo que es esto es un cacho de chocolate ahí todo frío más el desse más el crocante y estaba dando oferta a la segunda unidad digo, mira y eso que yo me quiero poner a dieta para ir a Sitche porque os he dicho que voy a Sitche porque a lo mejor hay alguien que no lo sabe pero bueno ahora como cojo la bicicleta bueno, ahora os voy a poner un poquito así que no os dé tanto ahí la, ahí que no os dé tanto la luz de ahí así voy a mirar por aquí que no quede nada con las llaves me la van dejando ya está tú perfecto mira he comprado uno de salmorejo como no que a mí se me apetece mucho oye y no basta o sea, esto os lo digo ya esto ya no lo come no lo bebe tampoco se lo pone así y se lo inyecta en vena o sea, es alucinante te toca tanto tú no estás esperando no lo estoy esperando me ha dicho mi amiga que es normal que esté hinchadita que cuando está este cambio fuerte de las mujeres pero que después me voy a quedar yo creo que está de tres meses ella es que no quiere al médico pero bueno escuchad una cosa porque esto claramente es un antojo ella en la vida la toma tanto yo agondiguitas de estas de pollo las he cogido con ideas estas las congelo yo con ideas de como yo me voy a ir ya voy cogiendo cositas con ideas eran dos euros quince que sabéis que en invierno me pongo yo y hago las ollas pero es que ahora no tengo ganas de cocinar que no tengo ganas las salchichas estas mucho corridas ya sabéis que comprando dos siempre sale más barato mirad dos por tres euros estaban también estas de serrano que yo siempre lo digo y está esperando es que mi amiga tengo una amiga suscriptora que su hijo trabaja en la fábrica de serrano y yo siempre lo digo estás comprando dos tres cuarenta y están muy bien son con queso que si serrano quiere mandar productos para que hagamos el otro día Alicia que yo hago así con la hamburguesa esa es una cosa blanca muy rara digo niño que es el queso el queso que lleva la hamburguesa es que no ha tenido mundo ha vivido en varios países pero no ha tenido mundo no que no lo sabía que era con queso y unos escalopines no he pillado nada con sellito unos escalopines para ser montaditos de lomo para por la noche con el pancito con la salsita que está en el canal buscad en la receta en la lista de reproducción que siempre debajo de los vídeos donde pone más estoy ordenando ahí todos los cupones todos los vídeos las listas de reproducción más así que siempre me preguntáis esto a mi me viene genial porque hago tapas creativas luego hace un montón que nos grabamos tapas creativas ¿no? si eso es que hacen un chácalo y ahora como he dicho bueno que si queréis que grabemos más cosas raras galletas cosas raras que cosas raras a ver tenemos que grabar hasta el canal de quién es de Alicia Alicia cuenta galletas galletas de estas de chocolate para las meriendas esto ya sabéis que comen los tres los tres niños los el Xavi Sergio y el Alex y el Alex no es hijo mío porque muchos todavía me seguís preguntando patatas de estas de estas a un euro 25 son la imitación de de las como se llaman esas que le gustan tanto a los niños que les regalamos para la navidad de una caja llena con pon no hay esto o algo así o con pon que dice hijo ¿verdad? algo así la publicidad niño las patatas estas que vienen sí como era la de que que era así como con esto no hay esto o algo así era así el logan Ale ¿Cómo se llaman las patatas estas de bote? ¿Qué valen cara a las de verdad? Las originales no hace falta que ven las primeras ¿Pringer? eso ¡Las Pringers! eso estáis allí no nos lo decís nada estamos aquí nosotros con el come come fideíto para hacer fideuán no para hacer para hacer sopa no para hacer la fideuán que a mí me gusta el finito venga a mí la fideuán me gusta con el fideo fino un día la hice con el gordo y no me termina de convencer que está bueno también a mí me gusta más con el fino cuando la saliste me sale más rico quesito para comérmelo con las ensaladas este yogur griego que está pedido para churras que lo cogí porque tenía edulcorante de ese y tenía el sello de 50 por eso lo cogí yogur básico para los nenes toma Julio esta es la que estaba de oferta le gustan mucho las natillas con galletas da igual que sean reina da igual que sean día porque por lo visto vienen del mismo sitio y entonces yo cojo las que en ese momento están más económicas dos os digo dos para que veáis más o menos el volumen de lo que he comprado mirad que rico unos fue de pavo que estaban también de oferta la segunda unidad así que sí de campo frío estaban de oferta que rico el fue de pavo hoy me gusta mucho ese de pavo engorda menos el salchichón para tener de urgencia para un bocata para la playa al igual que el queso es que esto es gracioso porque dice ella patelos de urgencia para la playa cuando cuando llega ¿no? cuando llega ¿no? que me ay esto me he equivocado yo este no es el pan de molde que compro yo siempre este es más chico ¿verdad? yo siempre compro el grande este me parece que es más chico no no por probar el fuego es de acá afuera ¿vale? estos que estaban de oferta estos de crema lo he cogido ya sabéis para las meriendas para el cajón de los dulzalajos que le pongo a los niños es para los niños y para los tres niños no come nada el fruto seco estos estaban también de oferta por eso hay dos pan para perritos que el ale llega a lo de las galletas y yo padre mira estas patatas fritas estas costaban un euro y muy poco y las he cogido así en bolsas individuales porque me parecen muy prácticas a la hora de como mis nenes van a la playa y todo eso que se lleven una bolsita yo me acuerdo que no había patatas fritas más ricas que las que te comías en la piscina por la tarde porque estaban tan buenas esas patatas fritas cuando tú estás en la piscina yo me acuerdo en la piscina cuando estaba yo en el club porque allí en Córdoba no tenía yo piscina en mi casa y yo no sé la patata frita mezclada con el olor al cloro de la piscina y a las patatas fritas tiene un recuerdo el calor lo que es fresquito si, si no hay ningún recuerdo de eso pues la he comprado para eso para la playa en bolsas individuales tampoco lo he visto muy caro 6 bolsas 1 euro vale si vale más el balance que los croissants estos estaban también de oferta 2 2 bolsitas también al 70% o así esto no pan de molde para las hamburguesas que he comprado antes tallatelle ya sabéis que últimamente lo estoy comprando mucho porque me gusta variar para hacer sobre todo la espagueti a carbonara y todo mi tallatelle me gusta muchísimo estas conchitas las he cogido porque estaban de oferta y como tampoco son son chiquititas y no son muy no, que con el calor que no se quedan de chocolate si además que estaban de oferta que eran comprando 2 pero que vamos que se sobrevive a estar en el día con el calujo que nadie va a morir que ya veis que después me decían ay esos niños cuántos dulces los ojos comen pero que yo sabéis que la compra la última compra grande que hice fueron 2 semanas esto es para 2 semanas así 3 niños pero que los niños se están matando los que no estuvo el todo el día eh los polos estos que le gustan a ellos los que a ellos le gustan porque son de 2 sabores mira me faltaban zumos como hacía tanto tiempo que no compraba me acuerdo como una vez una oferta que me hinché de comprar zumos pero estaban baratos 84 y yo me he cogido uno de estos de naranja que a veces me apetece tomarme algo fresquito esto y esto te lo podéis llevar ya para allá esa bolsa y eso que aquí he comprado bastante zumos estaban baratos he comprado más isotónico para Sergio ya sabéis que Sergio le dijo a la doctora que en verano sobre todo bebiera este pero no había con azúcar lo he comprado desde el like he comprado 3 botellas porque la oferta era comprando 3 botellas y luego coca cola estaban otra vez la oferta de que eran llevándote 2 salían a 49 así que he cogido todas las que había he dejado hueco porque es que toman coca cola aquí toman coca cola todos los niños lo mejor es tomar el vaso para comer si lo toman más a menudo cuando viene del trabajo le apetece un refresco fresquito y eso entonces pues he comprado todas las que había me parece que me he traído 14 comidita de los animales esta es la que le gusta Nora que a veces se la mezclo también con otra pero esta vez no se la he cogido no me acorda se la mezclo con otra de Ash de la marca de ellos o cuando está de oferta pues le he cogido esta para los nietos esta que sabes que es 4 euros pero es la que más le gusta ya está aquí el sergio ya 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 ha escuchado en la compra en la hora de merendar muy buena el sergio mira estas gafas mamá jajajaja cachondeo tiene jajajaja ¿de quién son las gafas y no? no wait bueno ya se verá aquí se ve no guardo bueno no guardo ahora el sergio sigue haciendo tus zapatos mientras guardo todo andes y yo estoy aquí echando la mano todo descaqueen ahora os voy a enseñar las ofertas esta es mi amiga ya para que me vaya a la playa las ofertas que he podido pillar en compra mira coge este saco que pesa mucho y enséñalo es que me he quedado muerta este saco de comida de animales que nos muestra aquí nuestros zapatos mirad que son 10 kilos que es una comida para un perro grande de más de un año y diréis ¿por qué has cogido esta comida Alicia? pues la he cogido porque ahora viene una perra que ella come lo que hay en casa ella no me trae comida casi todos los dueños me suelen traer la comida para los animales pero de ella no me trae y entonces lo que hago como yo la que tengo siempre son de perros mini pues ya la he comprado y estaba a 5 euros no porque sea mala sino porque se ve que la estaba liquidada o no sé si es por la fecha no lo sé que yo me he quedado muerta porque es una comida cara y la he visto a 5 euros digo mira pues la compro para tener la de urgencias para los perros y esto que vienen así leche para la leche y el Sergio entera está carísima por cierto la leche mira la leche y el aceite no hay quien lo mire el aceite niño que es que no hay quien lo mire mirando los cupones y todo me parece que se lo he podido comprar a 3,54 todo lo demás 4 euros 4 euros incluso estoy mirando la posibilidad de comprar garrafas pero con la garrafa y todo salía a 3,80 y pico digo es que no me merece la pena y entonces que más tengo por ahí tomate natural 2 melones la arena de los gatos que he cogido 2 sacos de la normal de la de 1,02 que me habéis dicho a lo mejor en otros sitios que está a 99 céntimos pero es que tenéis en cuenta que yo no tengo coche y cada saco de esos son 5 kilos y entonces esto me va muy bien por los céntimos que es que me los traigan la cerveza una latita de albóndiga para lo mismo para cuando me vaya esto le encanta a mí ser yo y yo cuando bebía en Siche yo me alimentaba muchísimo muchísimo a base de esto era de cuando comía más caliente y le gusta mucho se le ha cogido para estos días de urgencia yo le he dicho un día pilláis un pollo otro día pilláis esto yo lo dejaré apañar y que más ah, papel higiénico ¿he escuchado un pollo? y papel higiénico este es el que estaba había otro que comprando dos pero es que había que gastarse casi 8 euros en papel higiénico y huyen mucho y este salía si el otro mirad el otro era 31 céntimos una unidad y la segunda unidad te salían a 23 céntimos los de estos pero había que gastarse casi 8 euros y estos salían a 30 céntimos el rollo digo mirad a ver los descuentos que me han aplicado porque yo sobre todo miré en la app antes de irme por el tema del aceite pero sé que había algo de mascota ya el ahorro ha sido 13,60 de un importe de 106 que he pagado no, es que entonces yo creo que tenía yo descuento en la comida pero era de la marca Díaz ya podía haber cogido otra pero no de la comida que he cogido de animales no tengo descuento uy, que calor pues nada pues esa es la compra pues ya que vayan colocando esta gente y nos vamos a ir a la playa ahora sí ya han acabado las compras madre mía que vídeo que hartón de reír con las prisas que iba de que me iba a ir a la playa y Julio con el cachondeo que tenía en plan secretaria pues bueno eso era todo lo que os quería mostrar si os ha gustado podéis darle un like y nada más compartir también que eso nos hace crecer nos vemos en un próximo vídeo muchas gracias por verme chao chao y corta suscríbete dale like si te gusta lo que hay y comparte un beso esta va a ir para el canal directo